Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de noticias del MTC. Empezó la ruta para un nuevo y moderno aeropuerto Jorge Chávez. El MTC entregó los terrenos al concesionario para iniciar los trabajos de ampliación del primer aeropuerto nacional con una inversión de 1.200 millones de dólares. El ministro Edmer Trujillo detalló las obras que se realizarán a partir de diciembre. En el programa Conectados MTC, el ministro aseguró también que se culminará el año 2018 con el proyecto de la línea 2 del metro debidamente encaminado. Puno contará con 57 nuevos puentes, 36 definitivos y 21 modulares. El anuncio fue hecho por el ministro Edmer Trujillo, quien recorrió las provincias de Juliaca, Huancané y Moho. Verificó el estado de las vías acompañado del viceministro Carlos Extremadura y los congresistas Edilberto Curro, Salvador Heresi y Alberto Quintanilla. El titular del MTC reafirmó su compromiso con la descentralización. Autoridades de Perú y Ecuador participaron en el decimosegundo gabinete binacional. Titular del MTC, Edmer Trujillo, fortaleció convenio de asignación y uso de frecuencias radioeléctricas en el área de frontera. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones analiza en forma técnica el uso ilegal de los denominados equipos IPTV, empleados para la piratería online, que perjudica el libre mercado y a los consumidores, informó la viceministra de Comunicaciones Virginia Nakagawa. Estas y otras noticias en nuestro boletín Puente Informativo y en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.